Este domingo a México le toca elegir. Los ciudadanos iremos a votar por definir no solo los próximos seis años de gobierno. Se elegirán 20,708 cargos de elección popular, no solo a la presidenta de la república. Se elegirán a los 500 diputados federales, a los 128 senadores, 9 gubernaturas, además de congresos locales, alcaldías y presidencias municipales, regidurías y varios cargos más. Pero no solo se trata del cambio de personas, se trata esta vez de una decisión mucho más compleja. Decidir si queremos democracia y república con una división de poderes clara con respeto a las leyes y que esas leyes existan por el bien colectivo y sobre todo de la población, de los ciudadanos. O si queremos un régimen autoritario que dé mayores atribuciones y control al gobierno. Se trata de decidir si queremos seguir trabajando en democracia, fortaleciendo las instituciones para que no haya un gobierno de una sola persona, sino un gobierno en que se cuente la opinión de cada uno de nosotros, en una democracia representativa en la que todos podamos participar. Hoy nos toca involucrarnos, dejar claro el mensaje y la elección, no del pueblo, sino de los más de 131 millones de individuos, los casi 100 millones de ciudadanos, con ideas distintas, con intereses diferentes, con opiniones propias, pero que tenemos en común la hermandad por ser mexicanos y querer que como mexicanos, todos sin distingo, tengamos libertad de desarrollarnos, de generar nuestro patrimonio y riqueza, de aprender, de opinar, de exigir, de expresarnos, de crear y de equivocarnos, ¿por qué no? Todos siempre nos quejamos de la clase política y seamos muy sinceros. Esa es la mejor clase política que merecemos como la clase ciudadana que somos si no nos involucramos, si no exigimos, si no vigilamos, si no denunciamos, si no proponemos y si no votamos. Este domingo toca votar. Hazlo por las causas correctas. No por castigar a alguien. No porque otros dejen de tener algo. No por dañar a los que piensan y creen diferente a ti. Sí, vota por lo que te convenga a ti, a tu familia y a toda la ciudadanía. Por un México con oportunidades, con empleo, en el que de verdad se trabaje por dar a los mexicanos seguridad, salud, educación y en que se trabaje de verdad porque los que menos tienen sean vistos y se resuelvan realmente sus carencias. No pienses solo en tu interés personal o en el interés personal del político que llega y te pide tu voto. Piensa en lo que mejor nos convenga a todos. Hoy nada está decidido. No hay nada de discursos, no hay expertos, no hay encuestas, no hay nada que pueda predecir lo que va a pasar el próximo domingo. Las encuestas históricamente han fallado. Las encuestas son de quien las paga. La República hoy está comprometida. En diciembre la nueva presidenta propondrá al nuevo ministro de la Corte y eso arriesga el que tengamos un poder judicial que trabaje por la Constitución y los derechos de la ciudadanía como un contrapeso y como un verdadero poder de la Unión autónomo. Hoy menos que nunca es opción el abstenerse de votar. Hoy el futuro está en juego. Si no votas, no dejas ningún mensaje. La decisión se tomará con quienes sí lo hagamos. Nadie nunca se ha acordado del mensaje que quisieron dar los abstencionistas en ninguna otra elección. Hoy menos que nunca es opción tampoco anular tu voto. La decisión la tomaremos entre los que, si votemos correctamente, estés o no de acuerdo. Nadie nunca tampoco se ha acordado del mensaje que quisieron dar los que anularon su voto en ninguna otra elección. Ten valor y toma una decisión. No vendas tu voto. Ninguna cantidad de dinero vale lo suficiente como para comprometer tu futuro, el de tus hijos y el de tu familia. No dejes que te amenacen. Con que si no votas, dejarás de tener programas sociales o apoyos. Esos son tuyos. Están ya en la Constitución. Es más, en este sexenio se han quitado más de 29 programas sociales, pero hoy están protegidos por la Constitución. Denuncia a quien te amenace. Denuncia a quien haga trampa. Denuncia a quien cometa delitos electorales. No te calles y alza la voz. Ya pasó el tiempo de los políticos que decidían por nosotros. Ya pasó el tiempo de los partidos. Hoy es tiempo de los ciudadanos. Este domingo, atrévete a elegir. Atrévete a decidir por ti mismo. Atrévete a ser ciudadano de verdad. Atrévete a ser un mexicano valiente.